Hola, bienvenidas nuevamente. Si quieres aprender a combinar tu ropa o estás buscando buenas ideas de moda y tendencia, este canal es para ti. Para las señoras que buscan estar a la moda y verse elegantes, hay muchas opciones de outfits para lucir increíbles. Aquí les dejo algunas ideas de outfits de moda para señoras de 50, 60, 70 años o más. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.